El Gobierno Nacional, a través de la Jefatura de Ministros a cargo del doctor Aníbal Fernández, lanzó PANAL, un programa destinado a la formación de nuevos dirigentes políticos y sociales. ¿De qué estamos planteando? Estamos hablando de capacitar, no estamos hablando de educar. Creo que es una definición muy concreta. La educación es otra cosa y nosotros estaremos dispuestos a colaborar en lo que podamos. Pero en este caso lo que buscamos es capacitar, interactuar, consensuar entre nosotros de la mejor manera, de la mejor forma que encontremos esa capacidad de transferencia de conocimientos que vaya consolidando en aquel que tiene la vocación formal de participar una formación que le dé un nivel de discusión distinto, una posibilidad de dar un nivel de discusión distinto y de interactuar en el ámbito que le toque de una forma distinta. Se da la necesidad de ver que hay un montón de pibes y pibas que están buscando participar y están buscando participar ninguno para resolver su vida, sino para resolver la vida del otro. Y esto es lo mágico que nos está pasando. Que yo no tenía esa oportunidad, no se nos daba esa oportunidad. Y yo creo que hoy no es darle la oportunidad, sino que es el deber de ellos, de capacitarse en esta transferencia de conocimiento para formarse, porque la responsabilidad dentro de 10 años es de ellos, no es mía. Yo ya voy a tener 64 años y ya voy a estar fuera de carrera. Si no es el revolucionario de esa edad, no es el revolucionario nunca. Hay demasiados elementos que uno tiene que bien aprovechar y apostar a eso, porque en definitiva son los que se van a tener que hacer responsables. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ellos? Juventud, ganas, fuerza, polenta, deseos de transformar y todo ese tipo de cosas nos va a hacer muy bien. Antes no, dependías de un dedo de alguien que te pusiera. Y ahora la cosa la podés construir vos. Self-made man, como dicen los americanos, vos trabajá por lo tuyo, porque hoy te dejan nuestra conducción del grupo político nuestro, que es de la Presidenta de la Nación. El programa PANEL es un programa marco, donde se van integrando distintos proyectos adentro que tienen que ver con distintos tipos de capacitaciones que se están reclamando en todo el país. Filosóficamente el programa apunta a la inclusión federal, es un programa de avance territorial sobre las provincias y de las provincias sobre Buenos Aires. Nosotros no entendemos, digamos, otra posibilidad de trabajo que no sea federalizar las cuestiones educativas. Entonces, PANEL apunta a eso. Es una escuela de gobierno, nosotros lo planteábamos recién, entendemos que el gobierno es la herramienta de transformación de la realidad y hay que prepararse para gestionar de manera correcta, por supuesto, pero con un sentido político, con un criterio político que tenga que ver con defender los intereses del pueblo y con trabajar todos los días por mayor justicia social para nuestros compatriotas. Entonces, todo el auge de participación juvenil que hoy estamos viendo requiere de herramientas institucionales donde se canalice esa energía para ir preparando a los cuadros políticos. Algunos, bueno, ya están formados, pero muchos compañeros deben formarse más aún.